Me encanta porque es como 2.000 abdominales o no sé, 6.000 abdominales en 40 minutos. Suda muchísimo, es como si estuvieras en el gimnasio, pero acá en una cabina y los resultados se ven así. Claro, hay que tomar agua, hacer ejercicios, más complementado con eso. Así que los tratamientos aquí corporales y faciales son re guagos. No, se siente un poquito de presión, un poquito de presión cuando la máquina succiona, porque de verdad es como hacer 2.000 abdominales o 6.000, no recuerdo bien, en 40 minutos y sale sudando, literal, como si estuvieras haciendo ejercicio. Me encantó.